Vamos a sorprender a papá con este desayuno Uno chicken waffles con el pollo frito Bañados en una miel picosita El secreto está en el marinado del pollo para que quede suave y jugoso En un tazón pondremos leche entera junto con el jugo de un limón Cebolla en polvo, paprika, ajo en polvo, sal y pimienta Y mezclaremos muy bien La pechuga de pollo la cortaremos por la mitad y la dejaremos marinando mínimo 3 horas Ahora batiremos arena de hot cake, un huevo, mantequilla y leche Ya que tengamos una consistencia así la pasaremos a nuestra guaflera para tener estos resultados Y ahora para freer el pollo calentaremos aceite de oliva Que yo estoy usando y te recomiendo el oli de Nutrioli El ideal para cocinar, ya sea para freír, asar, guisar o hornear Y mientras tanto empanizaremos el pollo en pan molido y lo pasaremos a freír De 4 a 6 minutos a 180 grados centígrados y vas a tener este increíble color dorado en tu pollo En otro tazón mezclaremos miel de maple junto con chile de árbol quebrado para darle ese toque picocito Ahora comenzamos a servir los waffles, el pollo, más waffles y miel Después un segundo piso con extra de pollo, waffles y miel Con esto sí que sorprenderás a papá Porque uno de los beneficios de cocinar con aceite de oliva Es que no contiene colesterol por su origen vegetal Contiene omega 9, antioxidantes naturales como vitamina E Y es para una alimentación sana y balanceada